Oye, y estas son las cosas que hace el amor, era nada más, suavecito, suave, paña, 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 y el famoso, sigue, ricky, pa, sigue, ricky, pa, y el famoso, vamos, DJ. Noventa y siete, año noventa y siete, desde Tocurrita, Arnarela, a la Raza, en Tereche, a Ilan, y, año noventa y siete, y que vengan a ver, paña, noventa y siete, DJ. Ahora, te quiero mucho, amigo, de tu amiga por él Chieve con la pala, sabrá en este ritmo Para el mar y el mar y el mar y el mar y el mar Para el mar y el mar y el mar y el mar Para el mar y el mar y el mar y el mar Compartiendo sabor, carguitas de sabor Y ya, para mi vida, la cantita la bella Ahora, no llores, mi niña Ahora, solecito, hasta orixaba De mi dominó, subido Ya no llores, mi niña Desde empieza Para el mar y el mar y el mar y el mar y el mar No seas feliz Chame y su pequeña Para el mar y el mar y el mar Para el coche y loco, cuando estudio M4 M4 Llegará ese tiempo En que todo sea mejor En que toda la vida Lo mantiene desde el sol Para el mar y el mar y el mar y el mar Para el mar y el mar y el mar Marino de Seiga Y no me haces M4 ¡Llega tu corazón! ¡Para Betty Pillo! ¡Y la de yo, mi bonita de mí! ¡Añad en 97! ¡Ajeles! ¡Las perras del mar! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sie que se lima! ¡Sie que se lima! ¡Porque eso es mi vida! ¡Esa es mi pasión! ¡Y hasta que Dios lo decida! ¡Siempre será! ¡De puro corazón! ¡Pania! ¡97! ¡Para el piño de su amor! ¡Alelí! ¡Para que no me deshacen! ¡Para niñas no pies! ¡Panichos manchazos! ¡El marido es mi amor! ¡Y de Ian la doble es! ¡Gén! ¡Nicandras aca! ¡Lupavos a caigo! ¡Nicandry! ¡Y la señoraل vient CT! Ya no llores mis niñas! ¡Vamos a Cori! ¡El mídulo! ¡Vamos a Monopilies! ¡Cesmestros compadres! ¡Cesmélvicos! ¡Vamos a Marisa! En este día, todas las dos, ya no llores mi niña, para de sufrir, para de los pasajeros, para de los pasajeros, para de los pasajeros, para de los pasajeros, vamos a beber, ya llegará ese estampo, en que todo está mejor, pero en ese momento, se alegra a tu corazón, va a llegar ese tiempo, en que todo está mejor, pero en ese momento, llorra tu corazón. Ahora, saliza de flores, Meli López, Andia, 97, Andia, Andia, 97, ¡Y te van a ganar ya! ¡Y te van a ganar ya! ¡Que venga! ¡Que venga ya! ¡Que venga ya! Ya llegará ese tiempo en que todo sea mejor Y en ese momento se alegra tu corazón Ya llegará ese tiempo en que todo sea mejor Y en ese momento se alegra tu corazón El impresionante sonido Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV